Música Así es chicos el día de hoy estamos sacando un nuevo video para el canal Y si chicos el día de hoy vamos a hablar de las cosas nuevas que van a salir en lo que sería esta actualización Primero que todo y antes de nada ustedes ya saben que en la descripción del video hay una página Que esta página les dará consejos, trucos y muchas cosas relacionadas sobre Free Fire Pasen por la descripción del video si ustedes quieren también recompensas para su juego También recomendarles el canal de mi compañero Calvinares que están a llegar a los 100.000 suscriptores Vamos todos a apoyarlo a ver si puede conseguir esa meta Ahora si chicos ya dejando todo esto es para un lado Primer comunicado que vamos a ver el día de hoy es como les dije el día de ayer En la pestaña de comunidad de que el Lou Royal de oro iba a ser diferente al que obviamente nos habían mostrado Que iba a ser el de una chica Por ahí van a estar viendo más o menos la imagen para que ustedes la vean Y ya les voy a estar mostrando oficialmente el de Latam Que sería este del chico que se suponía que iba a llegar en los tokens FF Y ya en los tokens FF hay otras novedades que obviamente se las voy a estar mostrando Vamos a ver si nos lo conseguimos este Lou Royal Vamos a girarlo rápidamente a ver si lo sacamos Vamos a ver ahí está, creo que nos lo conseguimos Vamos a ver si ahí está chicos nos conseguimos lo que sería este Que sería el Caballero Gallardo Está demasiado epicardo Comenten ustedes abajo que opinan sobre esto Ahí está para que ustedes vean ya conseguimos este Aparte en los tokens FF la actualización de estos tokens se viene con toda chicos Se viene demasiado epicarda Se viene ahí para que ustedes vean Nos van a estar dando este traje que se los había mostrado la otra vez Que iba a llegar como lo que sería Creo que iba a llegar en un evento de San Valentín Pero ya lo acaban de implementar acá Entonces vamos a comprar este también Más adelante lo vamos a comprar para que ustedes vean Vamos a ver si hay alguna otra novedad No creo que haya ninguna otra novedad Uy acá, ¿qué? Ah no, esto ya sí estaba Vamos a ver por acá que más novedades hay No, no hay más nada Vamos a ver en los tokens RAN si nos trajeron alguna novedad No todo lo normal En los tokens FF también lo normal Ahí está para que ustedes vean Ya esto sería más o menos lo normal de la tienda No han implementado nada más nuevo Entonces ahí está para que sería Esta sería la novedad El nuevo oro royal Vamos a ir a los 5 tickets que nos dieron gratis por iniciar sesión A ver si nos conseguimos algo óptico Vamos a ver Tenemos un pergamino En la ruina Ahí está para que ustedes vean No nos tocó nada Pero más o menos ahí estaría la primera novedad Como segunda novedad Tenemos que ya está implementada la isla de entrenamiento Para que ustedes vean que ya la pueden jugar Aquí nos sale ya el modo bermuda y kalahari Obviamente pues se ha ido purgatorio 100% Como les había comunicado Muchas personas no creían Pero ahí está para que ustedes vean chicos Que es 100% real De que se fue este grandioso mapa Vamos a ver si hay algún cambio en las salas personalizadas Vamos a darle crear una Vamos a ver si de pronto Uy agregaron duelo de escuadra en las salas personalizadas Chicos se viene lo épico Y nos trae el modo maniático Uy se viene lo épico chicos Ahí está para que ustedes vean Muchas novedades van a implementar En lo que sería esta sala personalizada Comenten ustedes abajo Que opinan sobre esto Por otras noticias chicos La nueva personaje Obviamente que no falte Que sería la nueva personaje Stefi Que obviamente ya está por los lados de aquí Sería más o menos esta Está muy muy épica esta skin Obviamente se los había traído ya Con el servidor avanzado Y aparte de esto La Kelly renacida Pero pues creo Creo que todavía no está implementada Esto para una fecha Va a estar llegando Lo que sería esta Kelly renacida Ahí está para que ustedes vean Si todavía no está disponible Ya trae la voz Pero todavía no está disponible Lo que sería esta Kelly Pero aparte de esto chicos Nos traen unas noticias Que serían los eventos Que van a estar saliendo Que sería más o menos acá Día de la supervivencia Que esto se los he estado Yo implementando muchas veces Y le traían muchos videos Donde nos van a estar dando Muchas recompensas Por obtener tokens Por obtener muchas cosas El paquete de lujo De Steffi Va a estar llegando al 26 Junto con unos tokens Entonces ahí está Para que ustedes vean Eso va a estar demasiado épico El primero Vamos a poder canjear Muchas recompensas Por iniciar sesión Y muchas cosas más Comenten ustedes abajo Que opinan sobre esto Para que ustedes vean chicos Estos serían los anuncios Más o menos Que nos van a estar trayendo O nos traen para acá Lo mismo Las más novedades Lo más reciente Serían los amigos Para invitar amigos Nos va a salir a este lado O también nos va a sacar El código para nosotros Insertar en lo que serían Las escuadras Y muchas cosas más Ahí está Para que ustedes vean Comenten ustedes abajo Que les gustaría Esta nueva actualización Que fue lo más épico Que a ustedes les gustó De esta actualización En mi caso A mi me gustó todo Ustedes ya saben Que a mi me gusta Todo lo de la actualización Por acá podemos estar viendo Lo que sería el paquete Que nos conseguimos Del oro royal Que está demasiado épico Me gusta lo que sería esto Vamos a ver más o menos En cuanto se actualiza Lo que sería El diamante royal Creo que está 6 días de actualizar El arma royal Chicos Va a ser ese Que les voy a estar mostrando Gracias a los desarrolladores Va a ser una especie De AN-94 Esto era otra cosa Que ustedes de pronto No sabían Y ahí se las trae Implementadas Para que ustedes vean Más o menos Esto está demasiado épico Y nada chicos Un pequeño video cortico Espero que este video Les haya gustado Ya saben que si les gustó Apóyenme con un like Compartan el video Con todos sus amigos Ya saben chicos Estas son algunas cosas Si se me pasan algunas Que no les había mostrado Perdónenme Pero recientemente Salió la actualización Entonces quise traerles Este video Y ahora si chicos Bueno si nada más Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!